¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre ese reencuentro entre David Flores, Rocío Carrasco, quizás Rocío Flores, Antonio David Flores, Olga Moreno. Bueno, aquí hay muchas aristas, hay muchos puntos de vista, hay muchas de las que cortar. En teoría, en teoría, todos deben de estar allí, todos deben de estar allí. Pero vamos a ver si hay alguna última novedad en torno a todo esto. No sin antes recordaros que os suscribáis, que es totalmente gratuito, el like y la campanita, que es muy importante, ¿vale? Y bueno, vamos allá, os pongo un poquito más ahí. David Flores sienta a su madre, Rocío Carrasco, en el banquillo el 14 de junio, ¿vale? Hasta aquí todo bien, todos lo sabíamos, ¿no? Yo creo que el que no se haya enterado ya de esto poco ve YouTube, por lo menos YouTube, porque ya sabemos que en Telecinco esto nos interesa ya. Rocío Carrasco y su hijo David Flores no se ven la cara fuera de un juzgado desde 2016. Estamos en 2023, en 2023, madre mía, ha llovido ya bastante como para que una madre haya podido llamar a su hijo. Luego dirá que ejercen la biobicaria y todo este tema. Pero, oye, lo que digo siempre, podías haber demostrado con algún pantallazo a, oye, a tus propios compañeros, a periodistas que son de fuera de la calle, que no tienen nada que ver contigo, que incluso están en contra tuya, a una Marina Hernández, a una Alberto Mene. Toma, aquí tenéis, yo le he hablado a mi hijo, este es su teléfono, ¿a qué es verdad? ¿Qué es su teléfono? Mira lo que me ha puesto. Pero no, no va a suceder eso. ¿Por qué? Primero porque no le vas a hablar a tu hijo. Y segundo porque sabes que si tú le hablas a tu hijo, tu hijo te va a querer ver, te quiere ver. El problema, el problema es que no te interesa tu hijo. Y ya, y bueno, ya que decir de Rocío Flores, ¿no? Con todo lo que dijiste en el documental nos quedó clarísimo. Bueno, el enfrentamiento, según Libertad Digital, chic judicial de Rocío Carrasco con uno de sus hijos, David Flores, ya tiene fecha en los tribunales, la hija de Rocío Jurado está acusada de un delito de abandono de familia debido al impago de la pensión a su hijo que decidió dejar de ver, de vivir en el domicilio materno para hacerlo en el de su padre, Antonio David Flores, cuando cumplió la mayoría de edad. Algo muy lógico y normal, ¿no? Pero una cosa es que con la mayoría de edad quisiera vivir con su padre porque, por razones que no hace falta comentar, ¿no? Bueno, ya ella misma lo relató en el documental, les hacía prácticamente un poco la vida complicada, ¿no? Es decir, eran demasiado estrictos, demasiado estrictos. Y ella decía que eran muy permisivos Antonio David Flores y Olga Moreno. Pues mira, cuando unos padres son muy permisivos con los hijos normalmente o están escayolados permanentemente porque son unos tractos o permanentemente están metidos en trifulcas. Y que yo sepa, ni Rocío Flores ni Antonio David Flores, desde que no te ven a ti, no han tenido ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. Pidas correctas, estudiosos los dos, súper ordenados, súper organizados, con una mentalidad increíble para superarse, para hacer cosas nuevas, para seguir creciendo mentalmente. Y muy maduros para la edad que tienen ambos cada uno, ¿no? Pero bueno, quitado esto, continuamos la fecha en la que Rocío Carrasco se sienta en el banquillo el próximo 14 de junio. Como decía, David Flores tendrá que verse la cara con su madre, ya que el joven es la acusación particular y está llamado a declarar como también su hermana Rocío y su padre Antonio David, además de la ex de este Olga Moreno. No, ojito. David pide 15.000 euros de indemnización por el impago desde 2018 de su pensión alimenticia de 200 euros mensuales. Que esto no tiene nada que ver con el juicio de Antonio David Flores, ¿vale? Ya lo hemos explicado en varias ocasiones. El juicio de Antonio David Flores, de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores, que es más o menos por lo mismo, por esa pensión compensatoria, afecta al hijo, es decir, se lo tiene que pagar por el hijo. Entonces, son 60.000 euros que se los va a tener que pagar, eso no va a cambiar, ¿vale? No vamos a mentir, es lo que hay. Antonio David Flores le debe a Rocío Carrasco 60.000 euros. La única cuestión es que en su momento era insolvente. Y lo que Rocío Carrasco demanda es que es mentira que en aquel momento fuera insolvente. Y ella tendrá que probar que era insolvente. Aquí es donde está un poco la intrínculis, porque Rocío Carrasco se puede meter también en un buen lío, aparte de las costas, de intentar demostrar algo que al final no demuestra. Porque lo está acusando de algo muy grave, de insolvencia punible, ¿vale? Así que bueno, mientras sí, mientras no, el primer juicio que tenemos ahora mismo es este, es del que estamos hablando, del de Antonio David Flores. Ya hablaremos en su momento y veremos cómo termina. Pero en un principio lo que os digo, 15.000 euros de indemnización por el impago desde 2018 de la pensión alimenticia de 200 euros mensuales, además de un año de cárcel para su madre, aunque la justicia le dio la razón, a su madre presentó un recurso que finalmente fue desestimado, aunque la justicia le dio la razón, a su madre presentó un recurso que finalmente la justicia fue desestimado, por lo que el proceso sigue adelante, ¿vale? La cuestión, que según el periódico de Cataluña, Racio Carrasco y David Flores no se ven las caras fuera de un juzgado desde el año 2016, antes de la boda de ella con Fidel, al año siguiente se reencontraron ante el juez, pero no hubo contacto entre ellos, ¿vale? No sé si recordáis aquello de que pasaron de largo, uno de mis vídeos más vistos además. De contarlo se encargó la propia Racio Carrasco en su polínico docudrama contar la verdad para seguir viva que en última instancia le ha gochado su presencia televisiva en Telecinco al ser prohibida, vetada por la nueva dirección del medio y lo que yo quería decir, además era otra cosa que se me había ido y era en relación a la indemnización. Ah, bueno, la excusa, la excusa, es que no lo está diciendo aquí, pero lo digo yo, ¿vale? La excusa que está poniendo ella para no pagarle esa pensión es que como el chico tiene condiciones especiales, pues tiene una paga del Estado y que por eso sabe que no iba a estar desvalido. Pero eso no es excusa, eso a ti como madre no te exime de tu pago, digamos, de ayuda compensatoria hacia tu hijo. Pero claro, Rocío Carrasco al no querer pagarle a Antonio David Flores esa pensión compensatoria para luego, digamos, amilanar un poco los gastos de vida del chico, pues con esa rabia que tiene siempre contra él, contra Antonio David, dice, bueno, no, es que yo a tu padre no le voy a dar los 200 euros al mes y por eso no se lo pagaba simplemente, ¿no? Evidentemente Antonio David pues hizo lo mismo en su momento, pues yo tampoco te lo pago a ti. Por lo visto, según dijo en su canal de YouTube, Antonio David Flores se había puesto en ello y lo estaba pagando poco a poco y según tengo entendido lo tiene todo pagado, según tengo entendido. Pero bueno, dicho esto, el tema que estaba diciendo, David Flores se va a ver las caras con su madre por no haberle pagado esa pensión compensatoria desde el año 2018 valorada en 15.000 euros. Entonces, insisto, la excusa que pone ella me parece a mí, sin ser juez, sin ser abogado, pero yo creo que es algo absurdo, ¿no? No, 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 es que como está recibiendo una paga, pues no le hace falta el dinero. Entiendo que está bien compensado, que no se va a morir de hambre. No, no, eso no tiene nada que ver. Eso es porque tiene condiciones especiales y como tiene condiciones especiales, pues necesita a lo mejor que Antonio David, en su caso, contratase a un chico o una chica que es una asistente o una asistenta que lo ayudara para él poderse ir a trabajar, para que Olga pudiera ir a trabajar también. Estamos hablando en su momento, ¿no? Para eso está ese dinero, para apoyar a esa familia, para llevarlo, por ejemplo, a un logopeida en su momento, para apuntarlo a clases de no sé qué, ese dinero está para eso. Pero la pensión compensatoria es porque mientras que vive con el padre y no vive con la madre, hasta que cumpliera los 25 años o siga estudiando, siga cursando, tienes que pagarle esa pensión compensatoria. Con lo cual, creo yo, a mí entender que, bueno, estos son cosas también que suceden a pie de calle, tenemos a algún familiar que le ha sucedido esto, al final me da a mí la sensación que Rocío Carrasco aquí, la excusa que ha puesto de que tenía una pensión, es que esa pensión no era compensatoria, esa pensión era para las condiciones especiales y que seguramente era para sufragar los gastos que ya os he comunicado, que ya os he argumentado, ¿no? Pero realmente esos 200 euros al mes era, pues eso, un poco para el tema de un poco de gasto de luz, de agua, de comida, de ropa, para ese tipo de cosas. Y eso no está contemplado en los 400, 300, digamos, en esa pensión que le da el Estado. Eso no está, eso es para ayudar a la familia a que pueda tener un asistente, una asistenta, a que se pueda apuntar a clase, para, digamos, su psicomotrocidad y todo este tipo de cosas, logopeda, pues él pueda ir mejorando. Pero no para ropa, agua, luz, no, para eso no está pensado. Con lo cual aquí creo que Rocío Carrasco se está confundiendo y lo va a tener muy difícil en ese juicio. Bueno, dicho esto, dejen vuestros comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.